Y cenaré contigo Él no te está diciendo dame tu dinero Aquí no estamos comprándote la fe La fe la tienes tú Y Jesús va a descender El Espíritu Santo va a descender sobre tu vida Por tu fe, no por la mía Por nuestra fe va a surgir el cambio en la sociedad Va a surgir el cambio en nuestra familia Si tienes algún vicio que te está aludiendo Que te está controlando Hoy es el día que le digas Jesús, aquí está mi vida Yo no puedo con ella Pero sé que tú puedes con ella Porque tú puedes quebrantar todo esto que soy Y tomarme como el barro en tus manos Y hacerme alguien nuevo Es increíble tocar con bandas tan buenas Yo me admiro cada día de la misericordia Que Dios ha tenido con mi vida Yo pasé por muchos momentos malos Y les quiero contar un poco En algún momento El alcohol era divertido para mí Decía yo controlar el alcohol Hasta que llegó el punto de que yo perdía la conciencia Donde yo ya no lo controlaba Él me controlaba a mí Intenté probar las drogas Gracias a Dios eso no fue lo mío Pero Dios nunca me abandonó Por más que yo intentaba alejarme Dios nunca me soltó Y aquí estoy de pie No por mis fuerzas Sino por sus fuerzas Por su misericordia Por su gracia Por su amor Y hoy todos estamos aquí Como una sola misión Una misión de llevarnos esto Que se llama Jesús Esta persona que tanto nos amó Que sacrificó su vida En una cruz Para que tú y yo Estemos bien Para que nuestros pecados Fueran perdonados Y le doy gracias a todas las bandas Que pasaron anteriormente Muchos creen que la escena está muerta La escena cristiana Habemos dos, tres bandas Pero quiero decirles algo Esto se trata de fe y convicción Y nadie te puede cambiar Ni Ni hacerte lo que tú Ellos quieran El único cambio radical Vas a ser en Jesús Y Ante todo muchas gracias Por su presencia Disfrútense esto Disfrútenlo Es para alguien Para alguien Que está aquí con nosotros Esto es para Jesús Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video